11-12. Ya, ya me tiraron caca de Berringer. No, están sacando cosas bien chingonas, fíjate que hay polémica, porque mucha gente se quedó con la idea de Berringer. Antes como que tenía una gama muy baja, ¿no? Y ahora están sacando inclusive synths que emulan o copian a synths bien cabrones como Prophet, ¿sí? Y que muchos músicos están diciendo que suenan igual, o sea, o que si no suenan igual, al menos tienen sonidos tan interesantes como los originales, o sea, que sí se pusieron las pilas los muchachos, por eso ya la veo y digo... Sí, ya, ya. Eso no está chingón. Pero bueno, ya empezamos el podcast, digo, me gustaría empezar con este tema que nada está chingón. Me tocó grabar hace poco con Flip Tames, ¿lo vi que es de Jumbo? Sí, claro. Y él también pues es productor y me tiró el comentario, ah, Berringer, como que... Ah, Berringer, sí. Pero sí, siento que llegamos a un punto en el que la tecnología ya está replicando cosas que van a llegar a engañar al humano, entonces ya esas diferencias como que ya ni siquiera tú las puedes notar, ¿no? No, ya es muy difícil notar, o sea, cuando estás en el estudio de repente grabas con cintes o cuerdas o de repente hasta baterías que haces en programación, si las modificas bien, le pones el efectito correcto y las metes en el contexto correcto, le puedes preguntar al productor, a ver, ¿cómo grabé esto? ¿Lo grabé en vivo o no? Y ya está muy difícil, la verdad está cabrón. Ya la gente te dice, algunos muy afilados sí te alcanzan a decir, ¿no? De que ese es un sample que sacaste de... Sí, porque la conoce en la librería, pero aún así la puedes modificar y le metes cosas. Cada vez está más heavy. No digo que en energía sea lo mismo, porque yo sí soy medio retro de que lo que está en vivo tiene un espíritu, pero ya suena muy parecido, güey. Muy parecido. Pues bueno, con esto empezamos. Bienvenidos a todos. De regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial. Estamos en un lugar que desde que entré me gustó mucho, güey. Digo, mucho gusto para empezar. Germán García, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias, Germán, por invitarme. Platíqueme un poco primero de este espacio, ¿en dónde estamos grabando ahorita? Este es el dojo, el dojo 2. Ensayaba en un lugar aquí cerquita, aquí en la avenida Coyoacán, con mi banda. Y después hubo una bronca de la señora que nos rentaba, tuvo una bronca. Dijo, ya nos puedo rentar, saquen sus cosas. Y tuvimos que huir. Y pues me hice este lugarcito aquí en la casa para poder ensayar, para poder grabar. Inclusive dijimos, vamos a hacerlo de una vez también que sea parte de mi estudio, que está en el piso de abajo. Entonces pusimos ahí la tabla de parcheo para poder conectar instrumentos, el piano, todo abajo. Y le pusimos el dojo también. Entonces es como un espacio multifuncional. De hecho, aquí íbamos, porque luego ya no se armó, a hacer un podcastcito también desde aquí, con un par de colegas y demás. Pero es un espacio que tiene buena onda. Y se han grabado cosillas aquí, padres. No sé, se nota, digo, tiene una vibra bastante, las plantas como que le dan un ambiente muy tranquilo. Y son varios pisos. Aquí es como la cabina en donde traes a más músicos y abajo está el estudio en donde trabajas. Sí, aquí podemos grabar, digamos, si viene una banda más grande o quieren grabar en vivo, lo subimos acá. Si quieren grabar individualmente, pues pueden grabar abajo, que es una cabina más chiquita, que es mi estudio de hace ya muchos años. Y digamos que la parte más nueva es este espacio que está chido, más silenciosón, le cambia como ventanas, todo, para que no se vea tanto ruido de afuera. Y hace un chingo de calor. Pero en todo Ciudad de México, aquí no se celebra mucho el aire acondicionado. Que en Monterrey no llegas a un lugar en donde no existe el aire acondicionado. Exactamente. No, aquí sí tuvimos que aplicar el Monterrey, porque aquí el sol da bastante fuerte. Aparte se llena de gente y... Es una sudadera padrísima, pero aguanta, aguanta con todo y que está calientito, pues se aguanta. ¿Qué tanto tiempo pasas en el cuarto de abajo ahorita? Digo, ahorita supongo que más, pero ¿qué tanto estás aquí? Bastante. En realidad, hay veces que me paso dos meses completos o más, ¿no? Diario. Depende del periodo en el que estás. Si estás en periodo de grabación de disco y demás, pues diario, por varios meses. O te está tocando grabar voces, pues te metes al estudio y ahí vives. Esa es tu casa. Ya sabes que mi chavito, que es mi casa, está aquí. Entonces, cruza un puentecito y ya sabe que si me quiere ver, tiene que entrar ahí. Y está padre. Se vuelve como tu segunda casita. Agarra energía a la gente que viene a grabar. Me dice, se siente chido. Se siente como que sí tiene vida el lugar. Está padre. Sí, nos recibiste y me dio como esa impresión de dojo de que bienvenidos aquí. Sí, sí. Me gusta el nombre porque sí realmente pasa algo cuando vienes a tocar o ensayar. Sí hay una transformación de que estás entrando a un espacio, así como un dojo, donde sí hay un rollo de cambiar el chip, de ponerte serio en cierto modo. De que es un espacio relativamente sagrado, porque es un espacio de trabajo donde vas a compartir energía con tus colegas. Y me gusta el nombre y la banda luego se lo apropia. ¿Qué tanto compartimentalizas tus estilos de vida? Ahorita estabas hablando de cuando estás grabando un disco, te la pasas más tiempo acá y cuando no, a lo mejor te la pasas menos tiempo. ¿Sientes muy fuerte esa división o no tanto? O sea, ¿estás en modo disco y luego en modo caótico para inspiración o cómo es eso? Sí, hay varios modos. Antes era mucho más marcado. Ha cambiado la industria en los últimos años y algunos artistas que hacemos música hace muchos años nos ha obligado a cambiar justamente ese chip. Porque antes decías, no, pues ando de gira dos años, dos años y medio, más, lo que sea. No estoy ni pensando en entrar al estudio, o sea, me vale. A veces tienes que grabar alguna canción especial que salía por ahí de que iba a hacer un dueto con alguien, lo que sea, y ya. Luego te metías al estudio, justo medio año a grabar disco en tu estudio o en el del productor con quien estuvieras trabajando. Y estaba también la etapa de la composición, que también es otro rollo de irse. Por ejemplo, yo me voy normalmente a la playa, me aviento una semana, luego me aviento una semana más tarde a componer rolas, nada más. O sea, todo el día, todos los días, solamente estás pensando en composición. Pero a partir de que cambió la industria y los streamings están muy fuertes, y la parte del urbano comenzó como a entrar tan duro, la forma en la que ellos crean música es mucho más rápida. O sea, ellos hacen tracks, porque aparte pues los haces, los puedes tener en la computadora, ahora sí que en el avión, en el donde vayas. Van haciendo tracks y los van guardando y luego sobre esos tracks se hacen las rolas o se las inventan. Es una producción mucho más rápida. Entonces la gente se acostumbró a consumir canciones, ya no discos. Y canciones cada dos semanas o cada tres semanas, si no es que antes, los artistas van sacando una canción nueva y una canción nueva. Entonces a los que no lo hacemos así, nos obligó un poco, pues no ajustarnos exactamente como ellos, porque luego no puedes. No, no es lo mío. Sí, claro. Y más por tu proceso tan artesanal que se nota en este estudio, ¿no? Sí, sí, nosotros no podemos ser a lo mejor tan rápidos los cantautores o cierto tipo de gente que hacemos como más música, especialmente con instrumentos en vivo o que la composición es muy importante en la parte de la lírica y demás. Pero sí nos tenemos que ajustar, aunque sea un poquito, a la periodicidad, porque sí te das cuenta de cómo los números de tus plataformas de streaming aumentan exponencialmente si tienes una periodicidad a que si no la tienes. Y eso lo saben los podcasters, los bloggers, la gente que es influencer y todos, ¿no? Que tienen una periodicidad cada viernes o cada martes y la gente ya sabe y entonces tus números empiezan a aumentar. Si eres random, ahora sí que si sacas roles cuando se te ocurre, no suben los números igual. Y es horrible, pero al menos ya sabes que sí es. Entonces está interesante porque ahora tienes que componer en el viaje, saber que a lo mejor tienes que poseer una rola a mitad de la semana, aunque el fin de semana tengas un show. O sea, te va cambiando un poco esto que no está mal. O sea, simplemente es como otro ejercicio. Pero también puedes calendarizar los discos, ¿no? O sea, calendarizas los lanzamientos sencillos para que no tengas que forzarte a estar creando. O sea, lo personalizo. Con este podcast grabamos 30, 40 episodios. Tenemos colchón todo el año precisamente para cumplir esa cuota de periodicidad que si no te vuelves obsoleto y para yo no tener que estar forzándome a estar ganando todas las semanas porque ahorita siento que estoy en modo de grabación, pero en seis meses a lo mejor no ya tienes como cubierto eso, ¿no? Sí, yo creo que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que decir, ok, sí va a haber momentos en los que no voy a estar como digamos girando tanto porque voy a tener que dedicar a grabar más rolas. Sí vamos a tener que encontrar ese espacio. Y como dices, hacer, no sé, ocho o diez canciones y tenerlas listas y decir, va a salir una cada mes. De aquí a empezando el año que entra o a mediados del año que entra. Te quita un chorro de tiempo porque tienes que meterte a componer, a producir. Pero algunos no vamos a tener otro remedio, ¿no? Creo que los urbanos de repente sí pueden en el avión, porque los he visto, hacerse sus rolas mientras van volando a otra ciudad para hacer otro show. Están grabando la rola nueva, ¿no? Entonces, sí, sí hay como cierta ventaja en ese sentido que tienen por la parte de la cuestión digital. O sea, que puedes producir mucho en sintes y en cuestiones de cajas de ritmos, en la computadora. No necesitas así los ocho músicos ahí tocando, ¿no? Sí. A veces sí usan músicos, no digo que no, pero la mayoría de las veces no. Entonces es interesante cómo nos adaptamos y creo que va a salir bien. Creo que nos vamos a ir como adaptando. ¿Crees que se deba, a lo mejor, digo, sin demeritar a los artistas urbanos, que hay canciones urbanas muy buenas que me gustan y aquí han venido varias al programa, pero tú crees que se deba, a lo mejor, compartimentalizar la música o dividirse la música en estos dos formatos porque, a lo mejor, superficialmente no se notan muy diferentes porque, a fin de cuentas, las dos son canciones. Entonces, sin embargo, el proceso que hay detrás y lo que conlleva, pues implica mucho más esfuerzo en uno que en otro y también el caso de consumo es muy distinto el uno que el otro. O sea, tus canciones generalmente no las escuchas en la fiesta. Digo, hay unas que sí, pero, y a lo mejor en altas horas cuando ya estás como triste son. Sí, cuando ya está acabando la fiesta. Pero a lo que voy es que los casos de uso de cada canción varían, ¿no? Sí, sí, se usan para diferentes cosas. Sí, o sea, no es un tema de mejor o peor, definitivamente no. Pero sí son muy distintas formas de hacer el arte, ¿no? Yo creo que desde cómo se componen las rolas, tú te das cuenta cuando ves autor de la canción de Urbano, ¿cuántos compusieron la canción? A veces salen ocho, seis nombres, diez nombres, ¿no? Que todos como que los que están en un cuarto, ¿no? Sí, los que están en un cuarto o a veces yo hago un pedazo de la rola. Oye, se me ocurrió este jugo que dice, no sé, lo que sea, ¿no? Oye, mami, venga, te lo mando a ti y tú haces un verso y luego se lo mandas al otro güey que está en Miami y ese güey dice, ay, a mí se me ocurrió esto. Y entonces entre varios van armando y no necesitas estar metido todo el tiempo tú haciéndolo, ¿no? Puedes ir como delegando partes, decir, ok, él va a programar, ellos van a hacer la letra, él va a tocar, yo puedo seguir haciendo lo mío mientras ellos siguen trabajando. El cantautor sí se tiene que meter, él da todo. Es más, este disco hasta lo produje yo, entonces se volvió todavía más absorbente en cuestión de tiempo. Que tenías ya un productor de hace muchos años, ¿no? Sí, con Aureo he trabajado casi todo, Aureo Vaqueiro, que es este, él hacía muchas cosas con Sin Mandera y luego cuando me hice yo solista, le dije, vamos a hacerlo y te reto a que descubramos cosas nuevas y evolucionemos de lo que hacíamos antes, ¿no? Pero este disco sí dije, pues ya estoy muy ruco, güey, y no he hecho un disco yo con mi nombre, yo, así producirlo. Me tengo que aventar porque si no se va muy rápido el tiempo. Y estuve bien chida la experiencia, estuve bien padre meterse al estudio y hacerlo. ¿Cómo fue ese proceso de sumergirte en todo? ¿Cómo no ciclarte, este, pues digo, si tú mismo te produces, como que muchas veces, siento que a veces con un proyecto te puedes ciclar tanto o te quedas tanto viendo el árbol que te olvidas del bosque porque tú mismo te enfocas en errores que a lo mejor solamente tú percibes cómo superas eso. ¿Tienes una influencia externa o cómo es eso? Sí, tienes toda la razón. Yo creo que una de las cosas más difíciles es producirse uno mismo en lo que sea, ¿no? Escribir un libro. Yo creo que lo que hago es que me apoyo mucho en mis colegas, ¿no? Este disco lo grabé con mi banda, la banda con la que toco en vivo. Les dije, vamos a grabar un disco todos, güey, porque he grabado muchos discos y todos los termina grabando músicos gabachos o ingleses o los que usan los productores con los que hago los discos. Y luego ellos, mis músicos en vivo, pues nada más terminan como ensayando y aprendiéndose las rolas para tocarlas en vivo, pero ellos no las grabaron en el disco. O sea, hay como una cosa ahí que estaba como rota. Como un distanciamiento. Sí, y pues se sienten, hasta ellos se sienten un poco mal, porque es como decir, ¿por qué yo, o sea, yo no doy el ancho como para grabar yo o qué onda? ¿Por qué tienes que ir a grabar con alguien más? Y a veces no lo haces adredes, sino que hablas con un productor y él te dice, ah, pues yo tengo estos músicos con los que suelo trabajar. Y a veces te, digamos que, les dices, bueno, ahora le va, ¿no? O sea, aceptas. Pero este lo hice con ellos y fue muy bonito porque de repente yo también como productor me senté un poco hacia atrás y dije, a ver, ¿qué opinan ustedes? O sea, ¿cómo ves Carlitos en el piano? ¿Qué se te ocurre tocar ahí? ¿O qué se te ocurre tocar en el bajo? A mí se me ocurre esto, pero yo no soy bajista, entonces tú tienes mucha más información. Y fue muy bonito aprender también de ellos, dejarlos opinar, dejarlos integrarse al disco y generar un orgullo de todos, de que cuando escuchamos el disco grabado decimos, soy yo, eres tú, eres mi baterista. Y creo que eso cuando volvamos a tocar en vivo, ahora que se vuelva a poder, también va a ayudar muchísimo a la banda y al tour. Sí, la evolución que da el haberlo grabado tú a la presentación en vivo, como que agarra... Agarra muchísimo. Y hay muchos artistas que me gustan mucho, no sé, Nick Cave, o Neil Young, o Elvis Costello, cuates que tienen tocando con sus mismos músicos por un chorro mil años, y que muchas veces son esos mismos músicos los que graban en los discos. Entonces ya se vuelve un sonido también, un estilo. Inclusive muchos de esos songwriters usan su nombre y el nombre de la banda también. O sea, que es algo que yo en algún momento he estado tentado hacer. Luego no te dejan mucho en las disqueras porque dicen que es un rollo legal, pero lo hacen, ¿no? Es que los Dead Horses y que muchas bandas que están bien padres que ya los relacionas con el nombre del cantautor y es como integrarlos. Es decir, ustedes también son esta banda, no nomás como los músicos que les pago para que toquen conmigo. Y eso es algo que, después de te ver con ellos 20 años, pues se siente como que tienes que hacerlo más cada vez. Conforme ha avanzado tu carrera musical te has dado cuenta que cada vez te involucras más en la creación de una canción. O sea, cada vez cuidas tú y ves tú más detalles, a tu vez eres más un todólogo en el proceso integral de hacer una rola. Sí. No sé si para bien o para mal. Sí. Porque, como dices, es muy difícil ser objetivo. A lo mejor ahorita lo tenía que hacer, pero no sé si siempre lo voy a tener que hacer. O sea, yo creo que voy a tener que ser justamente muy objetivo en si de repente no me conviene volver a trabajar con productores, si hacer la mitad y la mitad. Este fue un experimento de hacerlo todo yo, pero también de pronto es muy interesante traer sonidos de fuera. Por ejemplo, estaba oyendo un chavito en Instagram que se llama Arisa, que es un chavito que produce y hace cosas y que debe tener 24, 25 años. Y me encanta lo que logra con sonido que hace. Y de repente dices, bueno, es que al hacerlo yo todo me estoy perdiendo, por ejemplo, de él. O sea, de él en mi trabajo. Porque a él le podría hablar y decirle, oye, bro, ¿y si me produces un track o dos y trabajamos juntos? O hablarle a Bruno Major, que me gusta mucho lo que hace también, un inglés chavito. Y decirle, oye, prodúceme una canción. Y a lo mejor me estoy perdiendo de eso. Entonces, digamos que no tiene que ser todo todo el tiempo. Creo que es, ok, este proyecto lo hice así, el que sigue puede ser de otra forma. No porque ya me produjo, me tengo que producir el resto de mi vida yo. Pero creo que sí hay cosas que tienes que ir sacando del sistema. Ok, ya lo hice, estuvo bien chico, aprendí bien mucho. Sí, tomar esa decisión con base a un, o sea, con un argumento de ya lo hice yo, quiero ahora agravitar ese estilo. Noto mucho que notas, digo, noto mucho que mencionas a músicos, generalmente que están muy involucrados en el proceso integral. También vi que en entrevistas mencionaste a Tom Mish, que son personas que tienen background musical y que le permiten como que transmitir el mensaje que quiere con su canción en distintas aristas. Tú no tienes background musical formal, pero te formaste conforme pasó tu carrera. Sí, me hubiera gustado, porque todos estos chavos que te menciono, inclusive Tom, Mish, son egresados de escuela de música, ¿no? De asistas. También, güey, este Jacob Collier. Jacob Collier. También ese güey está bien, cabrón. Sí, que son, muchos son de Berkeley, muchos son de escuela de Inglaterra, que también están preparando muy bien a los chavos allá, en los colegios de música en Inglaterra. Entonces estás viendo artistas bien interesantes salir muy jóvenes, o sea, de veintitantos años, o menos, a veces ni siquiera han llegado a los veinte, que ya se están produciendo, grabando, componiendo sus rolas, cantando, y que traen un lenguaje musical amplísimo que dices, puta, yo creo que no me va a alcanzar la vida para saber lo que saben estos güeyes de música. Pero está muy padre, me gusta, y creo que les he aprendido mucho a ellos, o sea, a los chavitos, a decir, no tengas miedo, involúcrate en todo. Si quieres grabar tú el bajo un día, pues graba tú el bajo. Si quieres grabar tú la batería también, pues graba un día la batería, o sea, no pasa nada. Son muy audaces, me gusta mucho la audacia de los chavitos de ahora. Siempre he tenido un problema con la todología, o sea, sí tengo que aceptarlo, que me parece que puede ser negativo en algún momento para la creación. Sí lo puedes hacer y a lo mejor te queda chido, pero la especialización también me parece algo muy bonito. O sea, llegar a ser maestro en un solo instrumento, por ejemplo, hay bateristas que los ves tocar y dices, este güey solo puede tocar así porque lleva tocando la batería todos los días de su vida por treinta años. Claro. Y no hay otra manera de tocar la batería más que así. ¿Creías tú que a lo mejor la todología es la forma inicial de empezar en el proceso? Porque, por ejemplo, me identifico mucho no en música, pero en general en el arte creo yo que la mejor forma de empezar en cualquier profesión creativa es hacerlo como con este modo punk de DIY, de hacerlo tú solo para que entiendas y tengas un tacto de todo lo que conlleva ese procesito integral para crear algo y ya después notas con base a una honestidad contigo mismo de qué es lo que haces bien, qué es lo que te gusta, hacia dónde especializarte, ¿no? Definitivamente. Es una cuestión de presupuesto también, ¿no? Sí. Cuando estás pensando no tienes lana y no puedes contratar músicos ni estudios ni nada. Sí, yo también empecé grabándome en mi casa con mi ProTool 001, mi compu y tenía mi batería ahí al lado, la guitarra aquí, el micrófono acá y yo grababa todo. Pero después a lo mejor no estaría mal evolucionar a incluir a otros vatos al proceso, ¿no? O sea, decir, ok, podría seguir haciéndolo yo toda mi vida, pero está muy divertido de repente que venga, como por ejemplo con Tom Mish, este chavo Yusuf, tocando la batería como los dioses y eso se me hace un acto muy interesante de objetividad y de cierta humildad de no creer que tú eres el mejor del mundo en todo. Eso no te hace mucho bien. Por eso a veces me gustan este tipo de personajes que hacen todo, pero de pronto también siento que los limitas un poco todavía a poder hacer mejores discos en todo caso. Sí, creo que la tolología no es sostenible a largo plazo. Es una gran escuela, pero te limitas porque naturalmente tienes un ancho de banda al que no vas a poder exceder por limitaciones físicas y biológicas. Ahí una ayuda bien argumentada te acaba beneficiando. Sin duda, y cada tanto puedes volver al todologismo ya más ampliado, pero por la influencia con los que ya trabajaste en medio. Entonces de repente dices, bueno, esto también lo voy a volver a hacer yo solo, ya no va a sonar como la primera vez que lo hiciste tú solo, porque ya le aprendiste a estos otros brothers y luego después otra vez los vuelves a invitar. Y puedes ir como en periodos de soledad, como el que hace un disco de pura guitarra y voz, o hay asistas que de pronto hacen discos en cuarteto, en quinteto, y luego hacen una guitarra acústica solo. Y te das cuenta de todo lo que han aprendido de los demás músicos. Eso creo que está padre también. Sí, se nota. Definitivamente es como una tesis en el sentido de que tienes esta propuesta, después a lo mejor agarras la títesis y regresas a esa tesis, pero sintetizando lo que aprendiste con la contraparte anterior. Me interesa mucho el sistema que tú tienes para encapsular tus ideas. Es una persona que no solamente sus canciones, sino también colaboras con muchos artistas. ¿Cómo es tu sistema, tu repertorio de ideas, de melodías? ¿Cómo los guardas? Es interesante. Quisiera que fuera más amplio. Hasta ahora ha sido un poco medio monotemático en el asunto de lo romántico y del amor y todo eso. Y la gente que dice, pero tú nomás cantas de eso, no están tan equivocados. Sí, la mayoría de mis canciones son de eso. Es un tema que me interesa mucho y me asusta mucho el preaching. O sea, el rollo de meterme en el rollo de yo les estoy predicando cómo deben de vivir y lo que deberían de hacer y el tema social. Eso se me hace como un poco el preaching y a mí los artistas que hacen esto a mí no me gustan. Entonces yo trato de no ser ese artista que te quiere decir, sé feliz y no tengas miedo. No es mi onda. Pero dentro de las cuestiones que yo toco, como las cuestiones románticas y eso, veo muchos ángulos y me gusta mucho la psicología humana. Es algo que me apasiona observar a la gente, observarme a mí mismo, qué miedos tengo, qué preocupaciones tengo, cómo nos relacionamos y hasta dónde no permitimos que la otra persona se acerque o sí, hasta dónde es nuestro ego el que habla, hasta dónde es la justicia, hasta dónde es la libertad. Entonces hay muchos temas, sobre todo en la parte humana, de observar cómo nos comportamos, cómo ocultamos, cómo mostramos. Por ejemplo, en los últimos años he leído todos los libros de Malcolm Gladwell, no sé si las aseguran, ¿no? Sí, el de Outliers, el de David and Goliath. Me encanta ese tipo de personajes que son... ¿Has visto? Tiene una Masterclass, ¿la has visto? ¿No? Buenísima. Ah, pues la tal. En esta, digo, la plataforma es patrocinadora, debería ser patrocinadora, pero la de Malcolm Gladwell es buenísima. Es buena la plataforma esa. Lo voy a ver, porque es un tipo como apasionado, justamente en eso, obviamente lo enfoca en el periodismo y en los libros, pero yo lo enfoco en la parte del arte, ¿no? De cómo sufrimos o cómo nos comportamos ante cierta situación, por qué triunfan los que triunfan, por qué fracasan los que fracasan. Ahora estoy leyendo el de qué deberías de saber de cómo hablar a las personas que no conoces, ¿no? How to talk to strangers. To strangers and influence people. ¿Es eso o no? ¿Es el de talk to strangers and influence people o no? No, este es otro que habla de... Mucho, bueno, hasta donde voy, que voy a la mitad, habla mucho de cómo es casi imposible detectar cuando alguien está mintiendo y cuando no está mintiendo, Ok. Y habla mucho de casos de espionaje, de Cuba con Estados Unidos, de... Inclusive de... el comienzo del movimiento nazi y cómo los que intentaron distinguir si Hitler tenía o no tenía malas intenciones o si su séquito Goebbels y toda esa banda tenían malas intenciones, no pudieron detectarlo y pensaban que no y pensaban que estaba chido y que no iba a pasar nada. Gente muy preparada y gente muy, muy capaz y no logran detectar estas cosas, ¿no? Entonces, habla mucho de la complejidad, de la personalidad, de diferentes momentos en la historia y eso, bueno, me apasiona porque en las relaciones eso es lo que está pasando, ¿no? Estás tratando de descifrar al otro qué quiere, qué no quiere, si lo que te está diciendo es verdad, si sí te quiere, si no te quiere, si más bien ya se enamoró de alguien más. Es muy divertido, la verdad que me encanta eso y creo que a partir de ahí, como bien dijiste, trato de sintetizar para no volverme a hablar así del todo con ciertas frases. Normalmente hay ciertas frases que me detonan como un escenario cinematográfico, siempre pongo, bueno, no siempre, pero algunas personas me han preguntado, amigos y demás, y les digo, por ejemplo, la canción, hay una canción que tengo que se llama Pero no así, una amiga me dijo, ay, es que iba a ver a, o sea, iba a ir a un lugar, a un concierto y ya sabía que iba a ver a mi exnovio ahí. Y dije, pues no, pero no importa, pues ya pasó el luto y ya estuve, yo lloré, ya lo superé, ¿no? Voy a ir, igual lo voy a ver, pero pues ni modo, ¿no? Fue, cuando ahí estaba, pero estaba con la nueva novia y lo vio besarse con ella, ¿no? Entonces me dice, o sea, sí está, sí quería ir, pero no así, güey, o sea, pero no así, entonces yo dije, si no te molesta, voy a hacer una canción. Ya está el concepto, o sea, sí, sí hice todo este trabajo para olvidarte, sí hice todo este trabajo para pensar que ya te podía volver a ver, pero nunca me imaginé que se fuera a sentir lo que se siente y entonces ella me contaba que en algún momento le dijo a sus amigas, perdón, ya sé que les voy a echar a perder el concierto, pero por favor, vámonos. Entonces la canción dice, sé que soy un egoísta, pero sácame de aquí, ¿no? Pero, ok, tienes ese concepto y luego cómo lo materializas o cómo lo encapsulas para que la siguiente vez que te acuerdes de eso que te estoy diciendo puedas volver a sentir el Eureka Moment. Claro, primero lo que tengo que hacer, o sea, lo que hago normalmente es quedarme con la pura idea y no hacer nada, ¿no? Eso lo aprendí en la escuela con estudio de publicidad. Ok. Este, te dicen, cuando tengas una idea creativa y la quieres desarrollar, simplemente ponla en tu mente y luego no hagas nada. O sea, tu cerebro tiene un poder subconsciente de trabajar la idea solito, o sea, solito. Si tú intentas forzar la idea inmediatamente que te la dan, pues sí vas a tener algunas ideas al respecto, pero ahora son normalmente superficiales. O sea, van a ser ideas chidas, y son una conexión muy superficial. Sí, porque es lo que en ese momento puedes medio arrancarle ahí a tu cerebro. ¿Qué digo? Haciendo paréntesis, eso creo que es la creatividad, o sea, la creatividad son estas relaciones semánticas con grados altos de distancia que tu inconsciente trabaja sin que tú te descuentes de repente asocias. Eso es, ¿no? Hay gente que se vuelve experta como los comediantes que son expertos en asociación y en ligar una idea con otra idea y demás, pero lo que hago es es lo dejo descansar y luego cuando llega la etapa de la composición que ya lo dejé madurar ahí a meses o a veces meses, entonces digo, ok, a ver, ¿cómo era esto? Pero literalmente nada más la pones en tu cabeza, no la anotas en un celular, en una libreta, o sea, es un proceso de selección natural de que si la idea es buena me va a acordar. Sí, antes sí lo hacía, hacía una lista con 10 ideas, les iba apuntando así, pero luego me di cuenta que la mitad o más de las ideas que apuntaban a la hora de ya llegar al momento de las canciones no las quería hacer, no me atraían tanto, entonces, prefiero que o se queden sembradas en mi mente y cuando llegue la hora de componer me acuerde de ellas porque eran muy buenas, como dices, o sean ideas que sin que yo supiera habían estado ahí mucho tiempo, o sea, cuando empiezas a decir, a ver, ¿qué es lo que me ha ocupado en los últimos meses? o ¿de qué he estado preocupado? y entonces empiezas a ser consciente, dices, ah, ok, esto me llama la atención y he estado pensando en eso por meses. Como verbalizas lo que no sabías que sabías. Pues sí, básicamente, y eso es interesante porque, primero porque te sorprendes tú mismo y te hace más divertido, o sea, es como que es algo muy fresco que no venías masticando por meses, sino que de repente dices, ay, ese güey está muy buena y esa idea que está muy buena ya tu cerebro lleva pensando en ella probablemente mucho tiempo, ¿no? y salen como ideas muy armadas ya, como partes, sí, partes de las canciones casi completas, ¿no? por ejemplo cuando Natalia me dijo, amigo, este, quiero ver si hacemos una canción, pero tengo esta idea de hacer una canción pues muy mexicana y al mismo tiempo muy como de libertad y como de, de poder separarse de un lugar e irse a otro lugar y dijo, ok, entonces me quedé con eso y fue madurando solito y me acuerdo que unas semanas después, o digamos dos o tres semanas después, dormido, comencé a soñar la letra de la rola porque eso es lo que luego pasa cuando te tardas demasiado tiempo en sacar una idea se te empieza a salir por todas partes y dormido es uno de los momentos donde te empieza a salir este cerebro está diciendo ya tengo esto ya, o sea, ahí te va aunque estés dormido me vale, ¿no? entonces hay un par de veces en la vida que me he tenido que levantar, agarrar el teléfono para escribir lo que estaba soñando porque mi cerebro básicamente ya las palomitas ya están listas, ya se están desbordando del refractario y escribí la primera parte o sea, el primer verso y el segundo verso de Hasta la Raíz que después ya terminamos juntos, ¿no? y la otra canción que antes me había pasado lo mismo era una canción de Cimandera que se llama Suelta mi mano entonces este también soñando te desbordó tu cabeza y anotaste o grabaste ahí sí, sí, hace muchos años empecé a trabajar mucho con la cuestión del sueño para tratar de que no fuera algo tan descontrolado o sea que sueñas lo que se te da la gana y como se te da la gana y no puedes hacer nada y al menos pudiera tener la distancia suficiente para ver lo que estaba soñando que con eso me conformé ¿no? y en ese estado de sueño que no es el sueño más profundo sino es un sueño intermedio donde ya empiezas a tener sueños y imágenes también aparece una parte creativa a veces pero lo que me llama más la atención es como pasa cuando le has dado suficiente tiempo de madurar a la idea y tu cerebro básicamente te está avisando que ya está lista que sacas la libreta porque ya está lista apúntale ahí te va pero ahí es importante capturar las ideas a lo mejor te lo pregunté un paso antes pero tú encapsular es ok ya como que sentaste la tierra de fertilidad que en el caso de Natalia fue como esta descripción de más o menos que traía que noto mucho que cuando colaboras como que entrevistas de que ok traes algo y casi siempre te dicen que sí ¿no? y con base a esa tierra tu inconsciente empieza a escupir pues semillas o frutos ¿no? perdón sí sí en realidad sí ya son ya frutos y está padre porque obviamente es la idea que ellos tienen pasada por el filtro de lo que yo he vivido y como yo lo veo lo que ellos me están diciendo a veces no concuerda con lo que ellos imaginaban inclusive con Nat no fue tan fácil o sea cuando le enseñé en la rola y le dije mira se me ocurrió o sea lo vi como un guapango lo vi como como esta letra no fue inmediato que ella me dijera ay que chido así no fue como es difícil para ella porque no no es lo que ella tiene en la cabeza y después ya en un acto de fe me dijo está bien vamos a terminarla y hagámosla ¿no? pero digo ¿cómo empapas al artista? porque entiendo que tú tienes la idea y tú tienes estos recursos que no son verbales para entender la complejidad de la misma sin embargo a la hora de comunicar la idea con otra persona pues no le hace justicia la descripción que tiene en tu mente ¿cómo le haces para que sí? digo también me queda claro que ya tienes una maestría en los elementos musicales entonces ya puedes por ejemplo usar una guitarra o usar un pues no sé un piano para poder empapar un poquito más de la idea si puedes medio enamorar a la persona con cantándole la canción ¿no? sí pero me he dado cuenta que aunque yo soy un cantautor y me gusta más ese tipo de artistas que en todo caso Natalia también aunque últimamente ha hecho muchos discos de tributo a la música mexicana y a otras es una cantautora también hace sus canciones es más difícil convencer a un cantautor o sea el cantautor siempre como que tiene su idea su manera su estilo si es un intérprete el intérprete ya desarrolló una capacidad de apertura muy diferente claro el intérprete sabe que tiene que cantar canciones de otros ya más bien lo que le preocupa es que esté buena la canción ya no le preocupa si se parece o no a lo que tiene en la cabeza el cantautor si es más celoso es más duro con las cosas porque siente que se tienen que parecer a lo que él hace porque si no va a traicionar su estilo y su esencia entonces pues yo creo que trato de ser muy honesto con los dos tanto con los cantautores con los que trabajo como con los intérpretes y decirles yo creo que es una buena canción pero si tú no la sientes si no te enamora no te preocupes o sea no la hagamos no pasa nada y a veces hacen el acto de constricción y se aguantan y dicen órale pues vamos a hacerla y a veces no a veces te dicen no la neta no pues no la siento me acaba de pasar la semana pasada un artista me dijo me gusta la letra me gusta la música me gusta el tema es lo que te pedí pero no la siento entonces le dije pues no pasa nada o sea ese es el otro elemento que faltaría puede tener todos los demás pero tiene que conectar con una parte emocional una parte de que te entusiasme cantar esto porque lo vas a cantar por muchos años y si no empiezas desde un lugar muy desfavorable ¿sientes que el proceso creativo de tus canciones que tú interpretas y las que haces para tus artistas son muy distintos? o sea por ejemplo en el disco sé que te vas a un lugar y compones las canciones para el disco y no te vas a tu purgatorio de canciones y sacas pero ¿qué tanta diferencia notas tú? mucha 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 yo creo que soy mucho más no sé qué decir para que no se vayan a enojar conmigo los artistas es que si compones pensando en la voz del intérprete ¿no? si en la voz en el público que tiene en la carrera que ha tenido y trato de agregarle un pasito más que es el que a veces a lo mejor ha hecho que no me graben tantas canciones como yo hubiera querido que es hacia dónde van o sea a mí no me gusta hacer canciones como las que ya le hicieron al artista siento que pues eso es como es un poco no sé es como un poco perezoso ¿no? a ver voy a agarrar todos los discos de Christian me voy a poner todas sus ruedas y voy a hacer dos que suenen igualitas a esas pues no siempre pienso a ver hacia dónde va este tipo o sea ya no tiene 30 ahora tiene 40 y tantos ya su público ya tampoco tiene 30 tiene la misma edad que él ¿de qué podría hablar? ¿qué le está pasando en su vida? ya no le está pasando lo mismo ya no es la primera novia el primer amor ya no está en ese pedo entonces ¿en qué está? y a veces eso también ha hecho que algunos artistas pues digan no pues es que no es lo mío porque muchos artistas se quedaron en cierta etapa de su carrera o sea ellos se siguen viendo como de 30 aunque ya estaban 45 o 50 y quieren seguir cantando las canciones que cantaban a los 30 y te quieren seguir vistiendo como se vestían a los 30 también en Latinoamérica nos pasa muchísimo ese fenómeno de que ahí se quedó tu onda artística y no nada más a los artistas eso es algo que respeto mucho de ti porque ahorita mencionaste que tú sientes que manejas los mismos temas a lo largo de tu carrera sin embargo creo que lo que te permite escaparte de eso es que yo creo que cuando escribes o compones cualquier cosa lo que se acaba produciendo es la dinámica entre la persona y el tema el tema puede ser lo mismo pero la persona va cambiando conforme pase el tiempo por ejemplo el tema del amor pues el amor a tus 40 años es algo completamente distinto al amor a tus 18 años entonces las interpretaciones o los ángulos que hay de ese mismo tema acaban variando y también me da mucho la impresión de que tienes bien viva esta curiosidad experimental de la música digo me tocó ahorita que íbamos aquí en camino para acá estaba escuchando el nuevo disco y pues le metiste un intro un interludio que eso es algo experimental lo cual a mí se me hace bastante refrescante porque teniendo tantos años de carrera pues la respuesta fácil es sigue haciendo lo que te funciona sin embargo noto en ti como que esa curiosidad de pues no o sea si lo sigo haciendo va a dejar de ser interesante para mí sí me van a correr pero sí está increíble yo creo que es muy importante para poder seguir con entusiasmo en cualquier carrera tomar riesgos es como súper importante que te avientes y yo de repente veo artistas de toda índole de hip hop de R&B hasta de country Sturgill Simpson que es un tipo que por ejemplo me motiva mucho también en esto del riesgo David Byron o sea que de repente hacen un disco conceptual es un disco para su hijo y es un artista country y hace un disco para su hijo Sturgill Simpson es el tipo si no lo han oído vayan a escuchar donde le va contando un poco la aventura que va a hacer vivir porque seguramente iba a tener un hijo en ese momento o ya estaba niñito y entonces se le cuenta desde la perspectiva de un marinero de cómo va a ser el mundo y gana el Grammy con ese disco que es un disco bastante complejo difícil que por eso luego me llaman la atención los americanos porque tendrán muchos defectos pero también en la cuestión de la apreciación del arte son chidos en el entretenimiento en general si son chidos si valoran al que se arriesga si valoran al que propone si valoran al que no es igual a los demás y Sturgill hace este disco gana el Grammy como mejor disco country y luego después dice quiero hacer un disco de rock y mete a toda su banda un motel graban en un cuarto de motel parte del disco y luego en un estudio de rock muy famoso la otra parte del disco y gana Grammy al mejor disco de rock entonces este tipo de personajes o como te decía el excantante de Talking Heads David Byrne que todo el mundo quería ir a ver su show este que hizo ahora porque era un show conceptual que le hizo un director de teatro conceptual con todos descalzos y todos con el mismo traje y con los instrumentos inalámbricos moviéndose por todo el escenario el es el libro How Music Works ¿no? si se desmuda en ese libro y está y es un tipo que pues es eso es como multidisciplinario hace CDs hace libros tiene una disquera hace este tipo de shows pues esos son los que te motivan dices hijo de así es como se mantiene uno vivo teniendo 60 luego teniendo 70 no te importa mucho quedarte en un lugar siento que es algo que tenemos que aprender de ellos y movernos movernos hacia adelante lo entiendes perfectamente creo que la relación entre el artista y la obra es lo que hace que la obra sea o sea entre el tema y el artista es lo que hace que la obra sea única claro decir si el tema se puede mantener estático sin embargo la persona cambia y por ende el puentecito que acaba siendo la obra es distinto es distinto y pasa en el cine y pasa en la literatura y todo puedes repetir un tema en una película 20 años después y va a ser completamente distinto la aproximación que vas a tener y eso es muy interesante tranquilo perfecto gracias no ya no voy a ponerlo ya me tomé un norte en la comida ya estamos en dos y ya no tomo café entonces ya la vejez yo si ya voy a como unos 5 y si ya no pero no no es normal no pasa seguido regresamos al podcast después de una pequeña interrupción estamos platicando precisamente de estos temas y como la obra acaba cambiando porque la persona acaba cambiando también creo yo que son estos temas que pues que son temas eternos entre todas las comillas del mundo que acaban haciendo que tu trabajo trascienda la barrera del tiempo hace hace como dos años me aventé la serie Seinfeld que es una serie del 89 y es completamente relevante en hoy 2020 2021 porque los temas acaba o sea los temas que tratan son precisamente las relaciones humanas y no recaen tanto en referencias pop entonces hacen que que tu arte trascienda la barrera del tiempo que en ese sentido regresando un poco a la música urbana y otra vez sin satanizar o sin tirar creo que es en donde se diferencia mucho porque creo que cuando haces músico cuando haces arte que toque esas fibras que te hacen humano y no te basas en referencias tan de microondas o tan actuales a lo mejor la recompensa a corto plazo no está tan buena para los que se tardan más tiempo como a los que lo hacen más rápido sin embargo creo que el tiempo te acaba dando la razón o cuando menos eso así la apuesto yo si yo también que bueno que tengas esa apuesta yo creo que si hay que bueno la verdad no creo que haya que nada porque seguramente los que hacen los hermanos están muy felices con lo que hacen yo también creo que hay un balance podrías hacer unos para acá y uno para acá si hay intenciones diferentes y está chido yo imagino como visualizan su creación y digo claro es que es otro mundo es como yo quiero que me suenen en el antro que necesito para que me suenen en el antro y es completamente otro concepto de necesitas estar completamente a la moda necesitas estar usando el lingo el slang que se esté usando en ese momento necesitas hablar de las marcas las plataformas los nombres de famosos que estén en ese momento porque el antro es como una reunión semanal de gente que va a divertirse y que quiere estar actualizado y es música que está hecha casi casi es como las noticias o sea la música urbana o inclusive el rap en muchas cosas no todos los raps porque hay raps más sociales y más trascendentes pero muchos tienen que ver con esta inmediatez como te doy las noticias de este mes que fueron estas marcas son famosas estos actores hicieron esto estos se divorciaron estos se casaron este presidente hizo tal cosa y esto es así y todo te lo cuento en mi canción a lo mejor en un mes ya cambió todo pero digamos que son como como periodistas que van como retratando esa fotografía claro en cambio por ejemplo yo o otro tipo de cantautores lo que tratamos es de tocar temas universales en cierto modo que que hablen de cuestiones internas de miedos de cuestiones de que puedan ser trascendentes como dices para alguien que la escuche en 20 años o en 30 años la canción y diga eso sigue pasando ahorita me sigue identificando igualito y también por eso tienes que bueno no tienes si quieres que eso suceda tratas de escapar de lo que de lo que si es más temporal claro de lo que si va a caducar en si la acaba agregando como fechas de caducidad a tu trabajo y también creo o sea por eso siento yo y esto he estado pensando en los últimos días que son productos distintos porque surgen de objetivos completamente diferentes uno tiene que ver con trascender el tiempo y el otro tiene que ver con estar de moda actualmente y los dos están bien los dos son válidos y creo que radica mucho el objetivo en el tipo de persona que eres me tocó ahorita que te estaba en un programa de esos de TV Mañanera que si hay gente bailando y me identifiqué contigo porque estabas tú todo de negro así y dije radica mucho en ese proceso de introspección en el que tu música sea así sin embargo si tú eres una persona un poco más pues extrovertido más de de ese tipo de ambiente tiene sentido que busques también como esas métricas claro la verdad que si tienes que sentirte como identificado con ese estado de ánimo el desmadre hey cotorreo vamos al antro y bailemos y también como dices está muy cool tan está muy cool que ellos que no hago esa música oigo esa música cuando es pertinente claro o sea en una fiesta y te dicen queremos bailar pones a lo bailable pones tus rolas ni las de John Lennon vas y buscas tu playlist de urbano o de hip hop y dices pues ahí les van estas rolas claro que eres claro que escoges me gusta más Z Tangana me gusta más este pero 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 también te gustan y también entiendes porque has estado ahí en el momento en el que esa canción hace perfectamente sentido con la realidad claro cuando está la chava acaba bailando increíblemente y es bellísima y tú ya traes cinco cubas encima y tus cuates están gritando todos felices y está esa canción y dices claro esta canción es perfecta con esta realidad y se necesita también porque la música debe retratar diferentes realidades y esa es una y también algo que no se toca mucho y tiene mucho sentido porque ahorita me estás pintando una situación en ese sentido en ese caso hace sentido que tengas una canción facilitadora sexualmente hablando si quieres y la temática de la música urbana acaba siendo mucho más sexualizada o mucho más sexual que la música antes y es porque tiene sentido porque creo que la otra vez también estaba pensando sobre el tema del diccionario que tenemos como que esta noción de que el diccionario define las palabras cuando no es así el diccionario describe las definiciones que nosotros le damos a las palabras creo que la música surgió de una necesidad que había de estas situaciones en donde no tenías este facilitador y estas canciones acaban saciando como esa demanda existente si y creo que también esa necesidad viene de que las generaciones nuevas no piensan ni viven el sexo como nosotros lo vivíamos o sea también hay un cambio hay una liberación muy fuerte que creo que en esa búsqueda de la igualdad de género también se ha dado que la parte sexual antes se identificaba mucho con el hombre el hombre es el que está buscando sexo todo el tiempo la mujer es la que se lo niega o se lo da y creo que ese concepto va cambiando con el tiempo al grado en que ya probablemente en las nuevas generaciones es probablemente igual de sexual el hombre que la mujer y buscan el sexo igual con igual intensidad el hombre y la mujer y eso también hace que el producto cultural musical de esa generación pues refleja eso es una carga distinta de sexo es una búsqueda diferente es un lenguaje distinto inclusive como ligan como se conocen como se proponen las cosas ahora a que velocidad con que palabras yo estaría perdido completamente perdido en una reunión de chavitos de 20 o sea diría no sabría ni cómo obviamente no lo voy a intentar porque tengo 46 pero si quisiera ligarme a una chavita no tendría idea de cómo o sea ha cambiado muchísimo el lenguaje hasta el lenguaje físico o sea el lenguaje corporal de la distancia del acercamiento de cómo bailan ahora como yo yo crecí en los 80 o sea era los 90 ya estaba era completamente diferente distante mucho más conservador y mucha gente se asusta y mucha gente como que siente este este como rechazo como siempre ha pasado de generación en generación claro yo creo que lo que tenemos que hacer es acercarnos lo más posible y entender cómo se están relacionando ahora los chicos y qué lenguaje están usando porque también nosotros tenemos hijos y tenemos que entender cómo van a vivir ellos la nueva realidad entonces sin querer ser parte de pero te tienes que acercar a ver qué está pasando y decir ok 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 por eso y entender que no todo es tan terrible o no o no es tan satanizable como a veces lo hacen sino que ahí detrás hay un fundamento de un lenguaje nuevo y y creo que se basa ahorita lo dijiste lo que me llama mucho la atención que que es que normalmente surgen estos movimientos artísticos con base a una respuesta a un movimiento cultural o sea están sustentados y la otra vez estaba describiendo precisamente un artículo de eso que se llamaba en defensa del arte y era como un artículo una apología al arte radical porque yo decía que el arte radical se tiene que pasar un poco de donde queremos llegar porque hacía esta analogía de que si tú quieres preparar por ejemplo un Kuley imagínate que tú tienes un concentrado que es el polvo que le vas a echar al agua y tienes el agua el concentrado por sí solo va a ser más fuerte que el resultado final entonces el concentrado es el arte cuando al arte tú se lo metes a la sociedad vas a tener un resultado intermedio entonces el arte por definición se tiene que pasar para mover el status quo un poquito a la derecha entonces creo que muchas veces se asustan a lo mejor las generaciones más antiguas o pasa en general porque juzgan a la generación actual por el arte que están consumiendo cuando creo yo que muchas veces es una versión mucho más radical de lo que realmente está aconteciendo entiendo 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 perfecto sí sí habrá quien se lo tome literal pero no yo creo que tienes toda la razón en lo que dices en ese sentido de que hay como una exageración como un exceso un extremo una caricaturización una caricaturización sí como la hay en el cine como en otras situaciones y creo que por eso te decía como padre o como persona de otra generación te tienes que acercar a ver si realmente está generando tan horribles resultados o sea está influenciando de tan mala manera a esta nueva generación porque hay alguien si se pone muy moralista diría es que esto va a acabar con las nuevas generaciones y los va a hacer que terminen todos drogadictos que es el mismo discurso que oímos de nuestros papás de nuestros abuelos y de nuestros tatarabuelos o no porque a lo mejor están igualito que nosotros estábamos nada más que con esta nueva forma de arte o sea o si sí hay una aceleración que eso también habría que analizarlo si hay una aceleración en conductas que pueden ser destructivas y también nos tenemos que preguntar ya me estoy clavando mucho pero si las conductas destructivas son primero o si el arte es primero o sea si el arte es un reflejo de esas conductas destructivas yo creo que es una relación simbiótica es un feedback loop es muy posible que sí entonces por ejemplo en Estados Unidos ahorita puedes ver que muchos chavitos de los que están cantando que tienen entre 15 y 22 no sé muchas de sus temáticas son suicidas entonces quiero morir el mundo es horrible he pensado muchas veces en morir dices a los 15 años estás pensando en morir entonces es como hay un asunto social sí no sé si la música está generando ese pensamiento no yo creo que la música está reflejando ese pensamiento pero a su vez lo alimenta y lo alimenta o lo o digamos lo vocifera lo hace más evidente lo verbaliza lo pone sobre la mesa ya sé que nos volteemos a ver y digamos ¿por qué está cantando esta chavita que tiene 17 años y no tiene ningún problema en la vida según nosotros que se quieren matar y ¿por qué todos esos chavitos están en el concierto cantando la canción llorando? o sea ¿por qué hay 5 mil chavitos que cantan la canción de que se quieren matar también? y por eso el arte es muy interesante porque si alguien quiere saber qué está pasando con una generación asómate al arte y es como el concentrado así como lo que acabas de decir es el concentrado de la sociedad creo que los distintos medios artísticos creo que la música retrata a lo mejor el lenguaje verbal o las expresiones el cine retrata también como ciertos escenarios o ciertos sí creo que es un buen acercamiento entender más o menos lo que está aconteciendo hoy en día digo creo tocando un poco el tema de que siempre las generaciones como que tiran le tiran a la próxima generación creo que ahorita sí tenemos algo que son los celulares que nunca habíamos tenido esto es una droga este pedo es una maquinita de dopamina hay un discurso bien famoso de un Wix que se llama Bill Meyer que dice básicamente que hay que dejar de hacernos pendejos este pedo los líderes de las tech companies son cigarreros con camisetas esto es una droga a la que no tenemos un precedente y ha producido que el expande de atención de todos se reduce considerablemente y se ve reflejado en la música y a los discos es muy difícil que alguien se sienta consumir un disco completo y por ende cambió completamente la industria eso sí creo que es algo que no había pasado o cuando menos así de claro creo que es una singularidad tecnológica es difícil explicar sí es una singularidad tecnológica también a mismo tiempo es una herramienta muy poderosa que podría tener muchos beneficios y creo que el balanceador ahí es la educación o sea si careces de ella pues entonces estás a merced del dispositivo y de la droga si la tienes te puede ayudar a entender varias realidades y cómo puedes utilizar la herramienta sin que la herramienta te utilice a ti estamos como en ese momento crucial de quién va a utilizar a quién y obviamente la intención es que te vuelvas adicto porque se vende publicidad se venden productos a través del teléfono se venden muchas cosas y los y ahí hemos visto documentales y los podemos seguir viendo de la gente que trabajaba en esas empresas y que te dice ya que no trabaja en ellas cómo hay todo un plan pues para que te vuelvas adicto no es un algoritmo de millones de dólares entonces también es muy difícil luchar contra ello porque le estás o sea quién le apostaría si un niño de 13 años que está usando celular o una empresa que le está gastando millones de dólares con las mentes más brillantes de nuestra generación para hacer la aplicación lo más adictiva posible claro y es muy importante por eso digo la educación porque la educación te da como muchas ideas al respecto de qué debe significar para ti una satisfacción y qué no o sea el hecho de que un extraño te diga algo debería tener mucho valor o sea debe tener valor qué tiene que tener valor qué dice de ti que quieras estar todo el día viendo qué dicen de ti qué dice eso de ti o sea todo eso te lo pueden decir en la escuela te lo pueden decir en tus padres en casa te pueden decir la dignidad viene de adentro la dignidad la tienes tú o sea y si logran ayer leí una frase que la dijo Denise Dresser y la puse en mi twitter decía uno se convierte en lo que le susurran sus padres en la noche al oído y la retuiteo porque me pareció que sí o sea si tú no tienes unos papás que en la noche te digan eres magnífico cuando eres chiquito eres magnífico eres una gran persona eres una persona dulce eres una persona inteligente no te hacen autosuficiente emocionalmente entonces requieres de los demás para que te lo digan requieres del device para ver tu instagram y ver cuánta gente está diciendo cositas bonitas de la foto que pusiste porque de ahí viene tu seguridad y tu estima tu autoestima tu autoestima no puede venir de ahí si viene de ahí como cualquier otra droga te vas a enganchar las drogas enganchan a los que desgraciadamente no tienen una base sólida emocionalmente donde digan donde se puedan ver el espejo y decir wey estás chido o sea digan lo que digan los demás estás chido pero ese es un estado muy difícil de lograr y creo que tiene que ver con una y cuando digo educación fíjate que me estoy fíjate de educación emocional más que la educación técnica o de información que también sirve pero la educación emocional que te enseñen a quererte es vital para que no estemos a merced de esto no y también estas herramientas tienen como la finta de ser herramientas que te brindan un valor de forma meritocrática cuando no es así o sea el hecho de que tu aprobación dependa de una métrica de vanidad implica a otras personas y cuando descansas tu valor como persona en lo que opinen los demás estás en un juego en el que no depende de ti ser feliz o ganar y también pasa mucho que entras en esto que se llama el ciclo de onista que empieza a normalizar tu normalidad entonces lo que antes para ti era felicidad se normaliza entonces es un ciclo infinito en el que eventualmente acabas colapsando sí sí porque no hay límite siempre va a haber alguien que tenga más que esté mejor que sea más querido que tenga más views siempre va a haber alguien mejor y eso te puede acabar creo que uno tiene que digamos como dijiste hace un rato tener clara cuál es tu intención o sea hasta dónde quieres llegar y por qué no nada más como ir hacia en la locura de buscar siempre más siempre más siempre más porque vas a explotar vas a estallar como las corporaciones acabando con las selvas no tiene límite y uno tampoco tiene límite con uno mismo o sea uno se puede destruir en la búsqueda entonces uno tiene que decir a ver yo qué hago y lo que yo hago a cuánta gente le puede llegar ser realista no bueno le voy a llegar a este nicho de gente que está aquí de cuántos millones pues a lo mejor son tengo ahí 10 millones 20 millones es mi posible mercado no son mil millones son estos 20 millones bueno perfecto dentro de ese margen voy a crecer pero no voy a enloquecer queriendo compararme con el que más te vuelves loco y luego empiezas a ya no ser congruente contigo mismo a hacer cosas que la verdad no vas a poder sostener y creo que lo mejor es saber tener claro quién es uno eso es bien importante quién soy yo hacia dónde quiero ir y eso te va a ayudar a que no te enganches con la competencia espantosa esa de ver quién gana bueno regresamos al podcast estábamos hablando ahorita en el break de Jordan Peterson y precisamente como de una entrevista que dice un chavo que tenía un libro como explicándote los grandes datos que hay en los últimos años y para intentar sacar tendencias regresando al tema creativo me llamó mucho la atención que te gusta mucho como que explorar esos patrones y me mencionaste hace rato que cuando analizaban a Hitler como que no podían determinar si estaba mintiendo o no y se me hace bien interesante porque creo que el factor humano digo no sé qué pienses tú pero yo creo que en el fondo vivimos una realidad determinista en el que yo creo que sí podemos ser programados sin embargo estamos condenados a una cabeza que no tiene la capacidad de entender las variables binarias que formulan esa realidad y siempre pongo por ejemplo la MacBook que es una una laptop que tiene una pantalla con mucha resolución tú ves la pantalla y no te das cuenta que hay pixeles porque tus ojos no dan para ver los pixeles sin embargo los pixeles ahí están creo que eso es lo que hace adictivo a los comportamientos humanos porque eres capaz de notar ciertos patrones y aspirar a pequeños momentos de huracca pero tu cabeza no acaba dando el kilo claro no es muy difícil entender el plano completo es imposible y cuando dices lo de programados sí o sea definitivamente creo que creo que en general siempre hemos estado programados y seguiremos programados dentro de un dentro de un paradigma o de otro o sea nos podemos salir de este e inventar otro pensando que es mejor que el anterior y vamos a estar programados en el nuevo porque como somos un animal social estamos determinados a lo que los demás hagan digan y quieran de nosotros entonces siempre hay como una programación así como siempre siempre hay un sistema de gobierno el chiste es escoger si estamos en el mejor o no no si debemos dejar de tener uno o no o sea es como como decían que sigues repitiendo la democracia es un horrible sistema de gobierno pero es el mejor que todos los demás es como así tienes que tener uno porque si no entonces hay caos igual tienes que tener cierta programación porque si no vives en el caos y programación pero cómo te relacionas con los demás con tu jefe con tu empleo con el banco con esto y si todo eso desapareciera entonces tendría que haber otra estructura que sustentara que no nos matáramos todos y ahora estarías programado dentro de esa otra nueva estructura ¿cuál sería? y la gran discusión es hay estructuras mejores que esta en la que vivimos y por eso es interesante el libro que mencionabas ahorita que decía en el corte porque ese tipo que escribes el libro curiosamente es bastante optimista y todos los todos los porcentajes y medidas que pone hablan de que el mundo ha mejorado claro pero de una manera radical en los últimos 50 años las muertes violentas ahorita son casi inexistentes a comparación de hace 200 años y eso te hace pensar ok sí vivimos bombardeados de pesimismo de apocalíptico en general el pensamiento y el estado de ánimo pero cuando te saca los números y te dice a ver espérate mira ve esto o sea cuánta gente estaba en la pobreza en 1960 cuánta gente está en la pobreza hoy y en dónde y por qué y cómo los precios de todos los productos básicos comparados con el salario han bajado o han subido han bajado todos entonces cuando te empiezan a enseñar todas las gráficas y dices ok es otra aproximación de la realidad no digo que sea todo verdad o que ahora tengamos que pensar que ah no así el mundo es maravilloso claro pero también nos puede ayudar a salirnos un poco de este entramado en el que estamos todo el tiempo de pensar que todo es una espiral descendente y vamos directo hacia la destrucción y es inevitable porque eso provoca también una histeria general y una depresión imparable que también le puede convenir a muchos son métodos de control de las masas y claro digo creo que hay muchísimos ángulos de analizar cierta información y creo yo que hay tanta información ahorita que cada quien se puede construir la verdad que más le convenga y argumentar su verdad por ejemplo los documentales lo hacen mucho imagínate no sé imagínate que la probabilidad de que te dé cáncer voy a inventar es de 6% ahorita y hace 20 años era de 8% si ahorita la probabilidad sube de 6 a 7 que 7 sigue siendo menos que 8 en lugar de decirte que la probabilidad subió 1% te lo acomodan y usan porcentajes relativos entonces de 6 a 7 es un incremento de 17% entonces te avientan ese 17 entonces creo que hay muchísimas formas de manipular esa información sí hay muchas agendas la agenda política de si me conviene que el que está en el poder ahorita quede bien quede mal quemar a este quemar al otro quiero imponer yo mi propia agenda hacia el futuro todo el mundo tiene una agenda puede ser positivo o negativa pero todo el mundo tiene una agenda entonces es interesante tratar de leer entre líneas y como te dicen en la escuela cuando estudias algo de periodismo nada de esto es cierto puedes leer periódicos de izquierda periódicos de derecha periódicos de centro todos tienen una línea entonces no puedes creer al 100% nada probablemente el 50% de la noticia sea verdad y el otro 50% es la línea que es la intención del dueño del periódico del medio que le quiere que tenga esa noticia entonces le dicen esta es la línea vamos a apoyar a este grupo entonces la noticia úsala para apoyar al grupo que siempre nos conviene entonces tienes que leer un periódico de derecha uno de izquierda y uno de centro para tener una idea aproximada de lo que realmente está pasando si solamente lees la jornada estás jodido si solamente lees la reforma estás jodido si solamente lees el universal estás jodido tienes que leer los tres y tal vez te aproximes a la realidad le agregas más resolución a tu fotografía de la realidad si y un poquito un poquito y luego ya también interviene que tanto tú por naturaleza seas más de centro más de izquierda más de derecha lo que sea te vas a ir más con uno vas a decir yo me identifico más con esta idea de lo que pasó que tampoco es verdad que tanto estás conectado tú con la actualidad que tanto lees noticias que tanto te sumerges o te aíslas de eso no más de las que debería más de las que debería porque como te digo ni siquiera sabes lo que realmente está pasando entonces solamente creas una una histeria y una paranoia lees las noticias que te llegan al teléfono o te suscribes yo quite todas las noticias todas las notificaciones porque es adictivo y es es horrible entonces nada más estás como deprimido preocupado viendo si ya huyes si huyes del país o mejor si te quedas o ya mejor sales a una marcha para la calle o nada eso es cierto y realmente más bien deberías estar feliz por lo que está pasando te tienen hay tanta información contradictoria y hay tanta polarización en este en este momento que es muy difícil saber algo que sea cierto o sea puedes defender una causa u otra causa y probablemente no tienes ni siquiera la información suficiente para hacerlo o sea te están pues te están digamos empujando a un lado o al otro pero no te están dando la información porque todo el mundo la oculta la mitad de las cosas que quisiéramos saber están reservadas a 10 años y a 6 años no nos las van a enseñar pero eso que dices me llama mucha atención porque sí obviamente pasa con estos medios de información pero también pasa con redes sociales y ahí está ahí es ahí es el gran descubrimiento de creo yo de estos años recientes que es que tú tienes o teníamos la idea de que estas plataformas son redes neutras en las que meritocráticamente surgen noticias y con los últimos años te empiezas a dar cuenta que no es así entonces empieza a cambiar completamente la construcción de tu realidad porque tu realidad a fin de cuentas está alimentada por estos intermediarios que no están balanceados sí pero esto esto ya pasó pero ahora está pasando en masa o sea cuando cuando le dijeron a los científicos y al clero que la tierra no era plana un centenar de personajes enojados querían sentenciar a muerte al tipo que se los dijo y el centenar estaba equivocado y el tipo estaba en lo correcto o sea las masas no tienen la razón necesariamente ni tampoco los individuos necesariamente todo eso es una falacia o sea que las masas son sabias no es cierto lo han demostrado en la historia muchas veces no son sabias son sabios quienes se preparan y leen y estudian y son sabios relativamente o sea cada quien tiene una pequeña parte de la realidad sumas muchas partes y probablemente tengas algo un poco mejor pero decir que las masas pueden tomar decisiones es terriblemente peligroso y con las redes las masas se vuelven muy peligrosas porque y yo también soy parte de las masas o sea nos volvemos muy peligrosos cuando sin tener la información opinamos todos a la vez en contra de alguien y lo aplastamos o sea básicamente lo destrozamos y ya no queremos que tuitee nunca más lo humillamos y no paramos de tuitear y decirle que es un imbécil hasta que renuncie a sus redes y probablemente él tenía razón y todos nosotros estamos equivocados pero como nos damos cuerda bien cabrón pues nos sentimos muy orgullosos de que hicimos que alguien renunciara a sus redes pero realmente cuánto nos preocupamos por investigar un poco más la realidad por analizar no nada más el presente el pasado o sea cuánta gente sabe de historia cuánta gente puede saber que esto ya pasó muchas veces como siempre mi papá me dice esto ya pasó muchas veces o sea no es la primera vez lo que es que no aprendemos nada esto pasó en tal país esto pasó cuando tal revolución esto pasó cuando tal presidente esto y entonces cuando analizas el pasado es mucho más factible que medio puedas ver un poco más hacia adelante pero la gente no sabemos del pasado o no sabemos de historia vemos solamente una realidad y es una realidad muy sesgada porque casi todo es visceral casi todo es visceral es como quién me cae bien quién me cae mal qué frasecita me enganchó más quién se me hace que es más honesto no todo eso es visceral es que todo es todo es proyectivo o sea todo y eso pasa desde un tweet en donde le mientas la madre a alguien hasta una canción o sea por ejemplo el hecho que a mí me gusta una canción tuya dice más de mí que de ti porque yo me proyecté en tu letra cuando tú vas y por ejemplo imagínate que subes una historia en donde estás poniendo a tu perro tu perro se hace popó y no la recoges porque no te das cuenta y de repente empiezas a recibir amenazas de muerte que no recogiste la popó por eso México hasta que dices cómo puede ser posible la diferencia de proporción entre la acción a lo que me estás diciendo y es porque estas redes sociales brindan esta herramienta de proyección para que la persona desahogue frustraciones personales acumuladas que creo que muchas veces digo y eso a lo mejor suena un poco mamón pero no va por ahí creo que el arte muchas veces te permite desahogarte de esa forma entonces no tienes la oportunidad de desquitarte en otra persona sin embargo si no tienes estas vías de escape al primer güey que le veas cara de pendejo vas y y le tundes cabrón eso sumado a la cultura la cancelación que tú estás hace un desastre es un desastre por eso cuando hace rato dijiste del arte y de la importancia que tiene me quedé pensando que un país donde su gobierno no prioriza el arte es un país que está perdiendo está perdiendo en muchas áreas una en la que habíamos dicho hace rato es un área que refleja la realidad social entonces a través del arte bien podrías saber qué está pasando con la gente con la que gobiernas ahí está el reflejo y por otro lado esto el arte también es un desahogo que estás quitando y que estás encaminando toda la ira la furia y el enojo de la gente hacia personas reales hacia gente que a lo mejor ni siquiera tiene la culpa pero bueno sabemos que sabemos que a veces pasa eso y esperemos que que haya gente todavía con la suficiente voluntad de que de que de apoyar la cultura porque es bien importante mucho más de lo que la gente cree pero es una de las primeras cosas a las que la gente este recurre cuando tiene una crisis si la música el cine los libros el arte cuando las conoce cuando no pues cuando no se las acercas y no se las facilitas pues no saben que esa es una manera de sanar claro y nada más buscan otras que a lo mejor no son tan ahora sí como dices tú este tan saludables porque no matas a nadie en el proceso no si es que también creo que tenemos o sea muchas veces pues la poesía es como el lenguaje de la intuición muchas veces queremos verbalizar con las piezas léxicas las frustraciones que tenemos cuando no es posible entonces necesitas estas herramientas que trasciendan el paradigma verbal y racional en el que tú estás para poder desahogar algo que ni siquiera sabías que tenías entonces ahí creo que está el refresh del arte y el por qué te enganchas tanto con estas piezas sin duda y lo que dijiste hace rato es un poco eso tienes que exagerar caricaturizar ir al extremo para que después no nada más el que hace la obra que entonces sería el poeta o el músico quien sea sino el que la recibe o la escucha o la lee pueda conectarse con esa emoción el artista está padre porque es un facilitador de emociones que no necesariamente todo el mundo puede encontrar así de primera mano lees una poesía de no sé de Oliverio Girondo y sientes esta ira y este desgaste y esta suciedad y este coraje lo puedes manifestar de una manera que a lo mejor jamás hubieras podido si no te hubiera él facilitado las palabras para hacerlo y por eso creo que el arte tiene que existir vivamente en una sociedad saludable tiene que existir las sociedades enfermas uno de sus síntomas es que la cultura empieza a debilitarse a sufrir digo tienes muchas cintas que te dije al principio que me gustaron mucho una de ellas era dijiste el artista no envejece mejora o sea platíqueme un poco eso eres una persona que me das la impresión de que eres muy paciente con el envejecimiento o el añejamiento de las canciones pero explica un poco esa cita sí bueno trato de creer eso ¿no? también porque si no se vuelve un poco triste también dijiste otra que me gustó mucho es que aspiraba a ser un viejito que cante es una gran frase también sí, sí aspiro a ser un viejito que cante sí, la verdad es que los artistas como te dije hace rato que admiro pues muchas veces envejecieron bien claro como los buenos vinos y creo que el artista como es un personaje que en un gran porcentaje de las veces seguiría haciendo lo que hace aun cuando ya no le pagaran normalmente normalmente envejece haciéndolo normalmente el que no es artista necesariamente a lo mejor le interesa más la lana o la fama o lo que sea en el momento que deja de tenerla abandona la actividad para buscarse otra actividad que sí le provea esa lana y esa fama que tenía antes como artista ¿no? estoy haciendo comillas con los dedos para los que no me ven este entonces creo que creo que el artista es el que con o sin beneficios económicos o sociales continuaría haciendo eso porque tiene como una vocación interna de que de eso tiene que vivir y de que es lo que más le llama es el que no necesariamente hace arte para hacer dinero sino que hace dinero para hacer arte ¿no? a mí me encanta esa idea es una idea un poco oriental o sea siempre he pensado en el maestro japonés que hace espadas este el maestro Yamashita vamos a ponerle un nombre que está ahí en su taller en alguna parte de Japón haciendo espadas y no sabe qué está pasando en el mundo a él se dedica 20 horas al día a hacer espadas ¿no? y hace las mejores espadas del mundo y tiene un intermediario que es como su manager que es el que agarra las espadas y le dice maestro voy a ir a venderlas se va al mundo y las venden lo que tú quieras porque son las mejores y regresa y le da el dinero al maestro que el maestro lo que hace es que lo pone no sé ahí en su bóveda o donde sea y sigue haciendo espadas ¿no? esa imagen es como la imagen que a mí me gusta tener de mí mismo o de un artista o de un cantautor ¿por qué no estás volcado hacia qué va a pasar o qué dicen de mis espadas o voy a parar allá en el podio para que todos me aplaudan por mis espadas que sí está padre a veces tener ese reconocimiento tampoco lo voy a negar pero que es más la satisfacción de saber que cada día son mejores y te enorgulleces de eso y además ya hablando del oriental ese camino que es el camino de la maestría es un camino hacia la comprensión de tu unidad con todas las cosas totalmente eso puede suceder con las espadas con las canciones o con cualquier profesión a la que estés al 100% dedicado con toda tu alma de repente llegas a un estado de comprensión que es muy oriental pero que me gusta mucho y que creo que lo podemos adoptar eso se me hace increíble porque creo yo que el gran beneficio de tomar este acercamiento creativo que obviamente el dinero es importante y al principio sí tienes que tomar pues hacer más sacrificios para poder tener ese sustento económico que te permita hacer arte pero una vez que ya tienes eso se vuelve algo bien interesante porque no solamente se vuelve un proceso de mejora continua profesional sino un proceso de mejora continua personal o sea tú mismo te estás entras en un feedback loop en el que tú plasmas arte y te descubres mediante tú entonces entras en esta cámara de eco que acaba construyendo una versión mejor de ti mismo y a mí también me encanta esa idea por ejemplo de un Woody Allen que a sus 80 y tantos años sigue haciendo películas que no tiene por qué hacer películas pero se nota que cuando y a lo mejor es una idea bastante cliché pero creo realmente que cuando disfrutas lo que haces el proceso se transforma en la recompensa obviamente los aplausos se vuelven la cereza del pastel y son bienvenidos los prefieres sin embargo la recompensa verdadera está en que estás gastando tu vida haciendo eso que te gusta hay también una historia muy buena de Aristóteles que hablaba sobre una vida feliz y él decía que una vida feliz es una vida llena de contemplación porque contemplar te recompensa por el acto per se creo que llegar a ese nivel de maestría en tu trabajo es lo que realmente te brinda la pues no sé si decirle felicidad pero la plenitud el entender que lo bonito de esto es que estás gastando tu vida escogiendo hacer esto y lo demás obviamente lo prefieres y claro que es bienvenido si es muy bonito se vuelve el proceso se vuelve básicamente tu vida es la manera en que en que tú te ves a ti mismo y aprendes y mucha gente se muere cuando lo deja de hacer y ese es como el ejemplo más claro de que eso es lo que lo sostenía para qué estoy en esta dimensión para ir descubriendo cosas de mí y del mundo y cada vez entenderlas mejor o ir más profundo en ese descubrimiento hasta que llegue el día de mi muerte pero si estoy en ese proceso y de pronto lo detengo se acaba la razón de ser y mucha gente dice uy no ya no puedo hacer más películas uy en un mes se murió uy ya no pudo cantar más en un mes se murió o uy se le murió su esposo y a la semana se murió porque era tu razón de ser cuando algo es tu razón de ser simplemente te sostiene y te da hasta salud hace que siga latiendo tu corazón básicamente porque sigues teniendo una sigues generando la energía al universo creo que de algún modo todos venimos a eso básicamente siempre entiendo que el universo no entiende de mal ni de bien ni de buenos ni de malos pero somos generadores de energía y esa energía ayuda a que el universo siga en movimiento todo genera energía y sigue en movimiento entonces al momento que dejas de generar pues ya puedes desaparecer pasa nada como disocias hablando de este tema tu proceso creativo del proceso comercial te lo personifico para mí por ejemplo este podcast pues es un es un es un ejercicio de conversación en el que para mí esta conversación es como el espacio sagrado en el que no estoy pensando en números en visitas en clics en clips sin embargo una vez que se termina este espacio de conversación ahora si lo meto a mi maquinaria y lo clipificamos y lo distribuimos como se tenga que distribuir para mí es algo bien divorciado en el sentido de que intento ahorita no obviamente tengo unos sesgos inconscientes que no me puedo quitar pero intento hacer lo más sagrado posible este proceso y una vez que cierro este proceso ahora si ya lo meto a la maquinaria tú como lo haces para divorciar esto supongo que tiene que ver con esos encierros que te haces para componer no si pero tienes razón hay sesgos siempre casi inevitable pensar en los resultados que has obtenido antes contra los que quieres obtener ahora pero si son dos momentos diferentes yo creo que tiene que ver con lo que te decía hace un rato de decir a ver que necesito para seguir bien si tengo ese mínimo requerimiento no me importa lo demás o sea si si es mejor que eso que me imagino ah bueno que maravilla estamos mucho mejor de lo que yo pensé pero si tengo lo mínimo para yo poder seguir ocupándome de mi actividad creativa con eso estoy satisfecho entonces digamos que reduces el sesgo porque mientras más quieres obtener de beneficio material pues más tienes que plegarte a los requerimientos del mercado claro y mientras menos mientras digas bueno yo con esto estoy bien pero es raro porque mucha gente dice pero por qué te conformas con menos o sea por qué piensas en quiero tener una carrera de teatros a lo mejor donde le cante a teatros entre 3 mil y 5 mil personas por toda América y probablemente por España Estados Unidos ese es mi ideal de la vida pero y los estadios y las arenas no porque si quisiera hacer estadios y arenas tendría que dejar de hacer lo que hago y tendría que ver cómo carajos hago otra cosa que si llenen los estadios y las arenas a menos que sea sed cirán que con una guitarra puedes llenar el estadio son garbanzos de alibra si se puede pero también tiene uno que por eso te decía hace rato saber a dónde vas qué estás proponiendo y a quién se lo estás proponiendo para no enloquecer en ese rollo de no poder disociar justamente de no comprometer tu arte si después te dicen no y qué crees este creciste increíblemente los números de Spotify te están viendo millones y millones y millones de personas y vamos a hacer un estadio pues que te sorprenda como al señor de las espadas en su cuevita y que ahí vayan y te avisen y digan ay órale qué chido pero que no sea porque estabas ahí súper preocupado por eso todo el tiempo digo que ahorita pues es difícil como dices tú con los devices claro es muy difícil desafanarse de los números o sea los tienes en la mano todo está numerizado sin embargo creo que a lo mejor puede parecer contraintuitivo pero es la mejor forma de hacerlo o sea como tú dices el definir hay una anécdota muy buena de Joseph Heller con Kurt Bonegood que son dos autores que están platicando y pasa de repente un multimillonario y le dice este Bonegood a Heller de que oye no te acoraje que este güey en una semana ha generado más dinero de lo que tu novela más exitosa generó en toda su vida y este güey le dice no la neta no y le pregunta por qué pues porque este güey no tiene algo que yo ya tengo y le pregunta qué un suficiente o sea el tener tu propio suficiente te hace revelar ante el éxito que el status quo te está plasmando que es esta montaña infinita y lo aterriza y una vez que ya está aterrizado la vida se ve un poco más a mi parecer más bonita porque empieza a parecerse más a una meritocracia en el sentido de que cada vez depende más de tu esfuerzo alcanzar una definición de felicidad creo que es creo a mi parecer y por eso por ejemplo filosofías como el estoicismo doctrinas como el estoicismo en esta actualidad tienen muchísima relevancia porque es precisamente quitar las cosas que no puedes controlar intentar definir tu propia construcción meritocrática de tu propio éxito con todas las comidas del mundo porque la meritocracia pura no existe sin embargo es lo más cercano que tenemos y me encanta yo creo que ahora que lo has mencionado varias veces creo que esa es la mejor forma de pensar inclusive socialmente y como 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 priorizar esta meritocracia me parece muy importante dices no existe la meritocracia pura no es cierto siempre hay muchos otros elementos que entran en juego pero pero me parece la forma más justa de ver de ver la vida que cada quien tenga lo que se merece por lo que hace por el trabajo que hace por el esfuerzo que pone se me hace bellísimo pero también al mismo tiempo hay sociedades que son altamente meritocráticas pero que al mismo tiempo no se ponen un suficiente entonces eso le da en la torre a lo anterior porque a lo mejor llegas a un lugar maravilloso pero como nunca paraste por ejemplo con las corporaciones que siempre digo a ver una corporación que facturó el año pasado no sé 500 millones de dólares ¿no? ¿por qué el año siguiente se pone como meta facturar 550? ¿por qué? ¿por qué no se queda en los 500? ok los 500 más la inflación órale va ¿no? está bien ¿por qué quieres 550? ¿y por qué para los 550 tienes que despedir a la mitad de tus empleados que ahora van a trabajar el doble de horas porque ya no hay empleados ya tienen que trabajar más para que tú llegues a ese lugar? creo que eso es lo que nos mata o sea como humanos por eso el capitalismo es mal visto sí por eso porque llega un momento donde enloquece y no pone un límite y creo que hay otros lugares o otras culturas por decir algo los italianos por decir un ejemplo ¿no? que tendrán sus defectos sus errores pero los señores comen tienen dos horas para comer no una ni media ni comen en 15 minutos ni comen en su sillita ni en su máquina no no a las 2 de la tarde todo mundo cierra y se van a su casa y se cocinan una pasta y se sientan y se la comen y tienen dos horas para comer todos ¿no? eso es otro concepto o sea es como decir no todo tiene que ver con la productividad ni con más y más y más y cada vez más sino que tiene que ver con la calidad o sea cuál es la calidad de mi vida y eso creo que teniendo a los americanos de vecino no nos digamos que no estamos mamando mucho de eso sino más bien de no estamos mamando mucho de la libertad europea de decir ah el domingo está todo cerrado porque todos descansamos ¿no? sino estamos en la locura de cuánto puedes producir más y por qué no produces más y no debes descansar porque si no ¿qué estás haciendo? estás desperdiciando tu vida ¿qué tanto entiendo ese pilotito automático que te brinda el capitalismo de siempre estar intentando querer más ¿qué tanto tiene? o sea ¿qué tanto crees que tenga que ver para pagar ese piloto automático el consumo y la apreciación del arte porque creo que muchas veces el hacerte estas preguntas difíciles y cuestionar por qué haces lo que haces es lo que te acaba dando respuestas que se acercan más a tú construir tu propia definición de éxito tanto en el ámbito religioso también creo que es lo mismo creo que muchas veces las religiones están como que este template en el que te dan una estructura de valores una estructura moral que funciona pero pues no no pasaste tú por la cadena autorreflexiva para llegar a esas conclusiones sin embargo creo que el arte muchas veces ayuda y facilita para tomar estos acercamientos y construir una definición pues menos estandarizada de éxito sí es interesante o sea es contraintuitivo porque en Estados Unidos ahorita les dijimos que están bien cabrón en el tema de arte pero pues también es la cuna del capitalismo ¿no? sí tratan de equilibrarse al mismo tiempo que tienen esta visión desmedida como dice la canción este también generan muchas ideas y generan muchos conceptos que eso también en cierto modo equilibra no a todos pero equilibra un poco se ayuda o sea el arte ayuda a veces a veces es muy extremo porque a veces el arte este muchas veces quiere dinamitar ¿no? y no no conciliar ni mejorar las estructuras sino dinamitarlas ¿no? o sea es como que a veces en ese sentido creo que es un poco ingenuo el arte o sea yo o sea la anarquía se me hace un poco ingenua por lo que te decía hace rato este si dinamitas alguien más va a venir a construir en las ruinas de lo que dinamitaste y no vas a ser tú ¿no? va a ser el que tenga las pistolas más llenas de balas el que tenga las espadas más afiladas ese va a ser el que va a venir a construir en lo que dinamitaste entonces el anarquista no sabe que va a terminar bajo el yugo de alguien aún más violento que el que estaba ahorita ¿no? porque al menos hay ciertos lugares donde se logra cierto orden para poder salir a la calle sin que tengas que preocuparte porque alguien te apuñale pero si destruyes ese orden vuelves al inicio donde la ley del más fuerte ¿no? y entonces nos vamos a enfrentar con grupos delictivos vamos a volteamos a lugares donde desgraciadamente la cuestión del orden y la ley no están demasiado fuertes como por ejemplo en muchos países en África donde todavía las guerrillas mandan y vemos que es una realidad que no nos gustaría tener entonces el arte a veces me parece que exagera en este intento de dinamitar y creo que una de dos o se vuelve más afilado en su análisis de la realidad y realmente propone ideas para mejorar la realidad y no solo destruirla o se olvida de querer analizar la realidad y se ocupa de cosas más metafísicas y más emocionales no tan físicas yo siempre le digo tengo ese problema y esa discusión con mi chava el arte no es filosofía para eso está la filosofía para eso está la sociología gente que estudia 10 años las ideas de otros pensadores que ya lo escribieron y ya lo dijeron tú no estudiaste eso tú no vas a descubrir el hilo negro ya lo dijo Heidegger ya lo dijeron todos ¿por qué quieres hacerte el sociólogo y el politólogo y el ecólogo si no estudiaste eso? o sea vamos a enfocarnos en otra cosa vamos a transmutar a las personas pero desde lo metafísico desde lo no verbal como dice el rato la poesía usa cosas que no están en el lenguaje natural rompe los límites bueno vamos a romper los límites pero si nos quedamos dentro de los límites y nos volvemos críticos políticos críticos sociales caemos en lo común y no vamos a cambiar nada porque no somos pensadores brillantes somos artistas entonces por eso a mí el arte social me cuesta mucho trabajo y me trae como muchos cuestionamientos porque se me hace que el más beneficiado con el arte social es el artista claro porque es el que gana adeptos, fans gente que lo sigue y dicen wow que increíble es cierto tú hablas de la sociedad te preocupas por el mundo yo te voy a seguir porque eres increíble y no está cambiando nada porque no está diciendo nada que no se haya dicho cientos de veces de mejor manera en libros de 1500 páginas donde se ha desarrollado el tema no era una canción de 3 minutos que dice algo completamente obvio y evidente entonces más bien son utilizados por líderes políticos son utilizados para acarrear masas el artista se vuelve un peón de fuerzas mucho más grandes este se volvió como un panfleto se vuelve como un panfleto de una ideología mucho más grande es algo compartible que verbaliza un sentir colectivo pero lo sobresimplifica yo creo que si yo si le veo el valor este pragmático a una pieza de arte como un estandarte social sin embargo estoy de acuerdo con esa crítica que tú estás diciendo o sea si quieres realmente sumergirte en temas sociales una canción de 3 minutos no le va a hacer justicia a la complejidad que implica generar un cambio incremental en la realidad entonces como el cambio incremental tiene demasiado por detrás optan por hacer un cambio un poco más destructivo que ahí yo si le veo el valor en el sentido de que bueno tienes esta tesis la antítesis sintetizas algo mediante el diálogo social pero si creo que muchas veces el artista se trepa un movimiento acaba capitalizando ese movimiento y se vuelve un proceso útil pero sucio si es cierto y si algunos algunos tienen buenas intenciones está bien ahora el arte conceptual se ha vuelto en la parte visual como muy muy de moda o digamos es lo que está muy en boga en muchos lugares y me parece un poco que sufre de lo mismo sufre del mismo mal para entender la obra te tienes que chutar un folleto de 20 hojas porque ahí es donde está la idea que sostiene la obra y luego lees la idea y pues la verdad es débil es frágil a veces no a veces no si te sigo hay muchas obras que dices de que bueno pero aún Matthew Barney gente muy famosa que expone museos muy famosos lees el panfleto y lo comparas con libros de pensadores políticos sociólogos de la historia y dices si no es nada brother pues o sea esto que estás diciendo hasta está confuso está contradictorio o sea te estás metiendo en un problemón yo creo que lo que acaba siendo eso es que se puede volver un trailer de una idea mucho más grande sí sí es es un trailer porque sí muchas veces estas obras demasiado simplificadas plantan una semillita en ti que te incita en el mejor de los casos a encontrar la bibliografía que acabó procreando esa idea por ejemplo hay una obra que me gusta mucho se llama A Box with a Sound of Its Own Making de un artista que se llama Robert Morris y tú entras a un museo lo vi en Seattle y es una caja de madera con una bocina adentro y la bocina está emitiendo sonidos de madera y de serruchos entonces lo que intenta enfatizar Morris es que la belleza del arte no está en el producto final sino que en su proceso de creación y a mí yo tenía unos 18 años en ese momento fue una idea que me reventó la cabeza y me hizo enfocarme más en hacer proyectos que me enfocara un poco más por ejemplo hice una página que se llamaba Page with a Sound of Its Own Making en la que programé una página que te metías y eran sonidos de teclas después saqué mi primer libro que la hice en una página de internet y como que me ayudó mucho sin embargo sí siento que hay muchos artistas o no artistas sino muchas obras que intentan sobresimplificar algo por eso es que se habla como un t-shirt y tienes razón es muy interesante lo que causan algunas obras en algunas personas definitivamente como dices es un trailer y definitivamente sí te puede llegar a acercar a cosas más complejas que te dicen más de eso que te estaba planteando ahí yo soy más viejito entonces a mí me gusta el arte como abordando otro tipo de cosas menos racionales para mí el arte no debería atenderlo racional pero cuando lo atiende pues me parece que a veces lo logra chido hay artistas que no pueden escapar de lo racional y también sería injusto que si una persona es más racional que intuitiva o que metafísica o que como le quieras llamar se le niegue el derecho a también ser artista y se le imponga una ideología de lo que si no te vas a poner ahí todo fascista de que no puedes ser artista porque eres muy racional no no está bien también y va a haber gente que es más racional que le va a interesar más ese arte porque conecta más con su personalidad y me parece que tiene que existir así como por un lado existe el urbano por otro lado tiene que existir el arte conceptual yo creo que el arte ya para cerrar cuando menos es mi concepción se justifica cuando es un medio y no un fin o sea cuando tú usas el arte como un carrito para expresar algo que es mucho más grande que lo que el arte está que eso es algo que yo critico mucho en los contenidos actuales o sea por ejemplo te metes a plataformas de tiktok y ves gente que tiene muchísimos seguidores y tú dices ok realmente esta gente es fan de esta persona o es fan del formato y hay una diferencia muy grande porque creo yo que los números en redes sociales específicamente la cantidad de seguidores no le hace justicia a la profundidad de los mismos o sea yo creo que los fans o los seguidores se miden en dos dimensiones y para mí es como un cuerpo acuático o sea tú puedes tener un cuerpo acuático muy extenso de mucha área pero muy superficial o puedes tener un cuerpo muy chiquito pero muy profundo le cae mucho más agua al cuerpo chiquito y profundo creo que las redes sociales simplemente ese número que te arroja es nada más la parte de arriba entonces por eso de repente ves gente que tiene millones de seguidores y no acaba convirtiendo en shows o en eventos o en ventas o en lo que tú quieras sí 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 yo creo que digo no tampoco me voy a clavar porque es muy clavado pero yo creo que el seguidor que tienes cuando eres más profundo es un seguidor más profundo sí claro también entonces la profundidad no está en la cantidad sino en la calidad de tu seguidor y entonces a quien sí le estás modificando la vida es a tu seguidor profundo probablemente al seguidor superficial no le cambias mucho de su vida porque así como ve a ese ve a otros 32 ese mismo día y este ay mira este baila padre a ese también baila ay este baila más padre todavía o este hace chistes o lo que sea que hay unos comediantes fantásticos que rayan en la filosofía y rayan en y son maravillosos sí me encanta la comedia la verdad creo que eso sí eso es otro es otra arte ahí no nos vamos a meter pero pero sí creo que que si tu intención es transformar la vida de las personas necesitas que las personas se involucren más profundamente con lo que les estás diciendo porque si no la puerta para que realmente haya una transformación no se abre nunca porque el ser humano no le abre la puerta a las cosas superficiales las disfruta pero no les no les abre sus secretos cuando se involucra profundamente ahí sí te deja entrar claro y entonces ellos que también cambian cambian dentro y entonces creo que si esa es tu intención tienes que estar feliz aunque no aunque no tengas esa gran superficie que mencionas con que a los que estás tocando sí les estás cambiando la vida y esa es tu gran satisfacción o sea si eso a largo plazo te trae un gran éxito también monetario lo que sea que padre pero sabes que si son 20 o son 20 mil o son 20 millones los estás transformando o sea Radiohead debe estar muy feliz porque ya son los 20 millones y no los 20 personas y si los está transformando sí se puede pero pero empezaron con 20 empezaron aquí tocando embarcitos chiquitos para 20 y fueron un fenómeno que el mundo abrazó que aunque no fueran un grupo superficial logró penetrar en las masas eso no sucede tan seguido pero sí puede suceder sí son esos son esos outliers como dice Malcolm Gladwell de casos que conectan profundamente y acaban masificándose sí me identifico muchos a ellos yo llevo ya haciendo yo empecé mi página hace como 12 años y yo siempre he crecido o he creído como que este día de prefiero crecer lento y seguro que rápido de lo pendejo y me identifiqué mucho cuando tú dijiste en una entrevista cuando se termina sin bandera que empezaste tu carrera solista que te llamabas al principio León Polar que en lugar de tocar mucha gente empezabas a tocar en bares de 100 personas pero eran tus 100 personas o sea esa conexión no solamente en el tema obviamente de apreciación sino que también en el tema económico es mucho mejor o sea yo creo que es mucho mejor tener 100 personas que si sabes que si el día de mañana te lleva la chingada te van a respaldar a tener mil que son fans de tu formato más que de tu sí se cambian muy fácil es normal o sea la gente te haces más reemplazable sí es fácil que digan ah bueno acá hay otro que se parece pero cuando logras como dices lo que vas a decir perfectamente ser irreemplazable eso contestó un director de cine no me acuerdo exactamente quién era entonces no voy a decir el nombre pero un director de cine mexicano en la escuela cuando estábamos le preguntó a un chico cómo puedo lograr ser exitoso y eso fue lo que le contestó vuélvete irreemplazable en lo que sea que hagas o sea que la gente te ubique como la única opción en ese nicho porque hay como nichos quién es mi cantante para la para la borrachera este ok perfecto ahora quién es mi cantante para algo más interesante que quiero que escucha algo más inteligente es este y así ocupa el nicho y que la gente no puede decir ah si no está este pongo este otro no que tú seas el que ocupa ese lugar en la mente de las personas y entonces puede ser que te vaya bien en lo que haces está chido eso sí no y creo creo yo también que el éxito sea de mejor me tocó ir a una conferencia de este Guillermo del Toro en el festival de cine en Guadalajara cuando recién había ganado el Oscar por The Shape of Water se llamaba y me quedó mucho la frase que dijo que le sabía mejor el premio porque lo había hecho con sus monstruos siento yo que si llegas a un éxito comercial con algo que no te representa pasa y esto lo dijo no me acuerdo quién lo dijo pero me gustó también mucho que es como si llegaras a tu departamento y vivieras hasta el piso más arriba y se te olvidan las llaves te sientes que no entraste entonces tienes que volver a bajar y subir sí Lynch lo dice en el libro este de Catching the Big Fish sí que era un Lynch otro genio también tiene un masterclass buenísimo sí tampoco lo he visto seguro Flo ya lo vio porque ella es muy de Lynch pero él decía si fracasas haciendo lo que no era lo que querías hacer o sea haciendo lo que no era tu ideal fracasas dos veces sí en cambio si fracasas haciendo lo que tú querías bueno dices aposté por lo que yo pensé que iba a funcionar y no funcionó pero no tienes este rollo de y aparte estaba haciendo lo que el otro voy me dijo quisiera y ni siquiera me gustaba y eso es un doble fracaso es mejor y cuando triunfas haciendo lo que te gusta hacer también triunfas dos veces triunfas dobles es increíble como dices aunque sean 100 en vez de 100 mil la sensación es gigante y luego bueno ya cuando logras crecer ese número y hacer otros lugares más grandes o llegar a más gente es una sensación que no tiene igual por eso sí hay que aferrarse un poco y ser medio necio con lo que a uno le gusta la neta pues bueno leonel con esto terminamos muchísimas gracias de verdad disfruté mucho esta conversación la podemos armar en un futuro una parte dos cuando quieras acabas de sacar un disco y mandamos a la gente el disco se llama 45 RPM que es el formatito en donde corren los viniles exactamente el chiquito antes los sencillos los somos los sencillitos mandamos a la gente a tu canal de youtube este no sé qué sencillo traerás ahorita cuál vas a acaba de sacar uno con este de rodillas salió con Pedro Capó y ahora vamos a sacar una canción que se llama para la eternidad con Jimena Sariñana y Jonás ah buenísimo tuvo chido el combo Jimena vino también hace poquito que padre a toda madre Jimena para que lo chequen entonces vean la Jimena también y Jonás que es a todo dar también también de Regiolandia y este a toda madre los dos y esta rola que habla como de de la sensación que tienes a veces de que conoces a alguien de muchas vidas que a veces te pasa con algunas personas que dicen no no puede ser que esta conexión que tenemos sea nada más del tiempo que te llevo conociendo un poco de eso habla y este ojalá les guste así que ahí los dejamos con eso pues bueno te pones también seguir en redes sociales como pues en instagram sobre todo como leo el león en twitter leonel garcía oficial y mi página de youtube leonel garcía oficial también ahí me dice Pau dile de youtube por favor youtube pues bueno ahí vayan a checar el nuevo sencillo el nuevo disco gracias otra vez por recibirnos es un placer lo disfruté mucho yo también lo disfruté mucho ojalá que la gente que haya visto o escuchado este podcast le haya gustado tanto como a mí nos vemos en el próximo episodio de su podcast es creativo les mandamos un fuerte abrazo sobres adiós muchas gracias estuvo muy chida la neta estuvo poca madre gracias de verdad por la conversación esperamos la neta muy cool